¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de E.N. Meridiano por E.N. Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han caecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? El mundo peor hoy es viernes, ¿no bajaron la gasolina? No, no bajaron, no. Es que E.N. no está aquí. Es que te veo con mucho entusiasmo. E.N. no está aquí, E.N. no está aquí, E.N. no está en el país. Por eso es que no la bajaron. Bueno. Si E.N. está aquí, la sube más. No, no. Lo de E.N. En época de relación. Ay, hombre. Y es fácil. E.N. no le importa. Es que te veo a ti con mucho entusiasmo. E.N. es su lenguaje para los ricos. Y entonces como son a Franca y encuentras a aquellos. ¿Qué va? E.N. es un reformista, un hombre sensible. Yo sé, ustedes los amigos de él son así. E.N. es mi amigo. E.N. mira por aquí arriba, de la nariz. Es verdad, él es mi amigo. Yo siempre lo he notado. Claro. Desde la primera vez que lo vi, siempre lo he notado como una persona simpática. La mamá de él era así. ¿No yo también? ¿Por eso es político? Yo he ido a la clase empresarial, entonces aportó mucho a Luis. Luis descansa donde su suegro. Bueno, porque él pertenece a esa franja. Es un mundo. Pero sigue siendo un hombre cercano. Pero lo que te quiero decir es si la bajaron, porque tú no con mucho entusiasmo. Ah, no lo sé. Te he visto la información. Es que te he visto. Te he visto la información. Ahora, él no está aquí. Está yo creo que en Pensilvania, no sé. Pero entonces explica por qué tú estás tan entusiasta o alguna noticia. Esa es mi naturaleza. Ah, bueno. Ahora, sí quiero decirte una cosa. Van tres damas que me dicen el día de hoy que estoy elegante. Bueno, tú sabes que tú eres al revés de mí y tú sufres de recortarte muchas veces. Yo creo que tú a veces coges eso como acusa para salir de donde la señora. No, no, no. Pero bien, hoy es viernes. Parece que el ejercicio me está creciendo falta. Sí, sí, sí. Hoy es viernes. Sí, hoy es viernes. Y entonces un día bueno, definitivamente. Bueno, pues fíjate. Sucede que la Junta Central Electoral decidió darle dos días más a los partidos políticos para que terminen el tema de las alianzas. Y entonces será mañana cuando ya definitivamente habrá posibilidad de depositar. Ya, por ejemplo, hay dos grandes alianzas, que es la que representa el bloque del PRM, partido de gobierno, con Luis Abinader, presidente de la República, a la cabeza, y la alianza Rescate RD, que tiene tres cabezas. Dios Número Fernández con la Fuerza del Pueblo, Abel Martínez con el PLD, Miguel Vargas Maldonado con el PRD. Y un acuerdo que se ha hecho de 25 senadorías que van juntas. Pero, el hecho de que la Junta Central Electoral haya dado una prórroga, se abre el espacio para que se discutan la posibilidad de que la alianza Rescate RD a nivel senatorial se pueda profundizar. Porque yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿qué carajo puede explicar que la alianza Rescate RD no haya llegado a un acuerdo de Santiago? Porque el Marino Goyante, él mismo dijo que él sabe que está perdido. Entonces, uno podría pensar que ahí todavía el rencor, el ego, la inteligencia emocional, la falta de la inteligencia emocional, se está manifestando y que no están pensando profesionales. ¿Por qué? ¿O acaso el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRD y Comparsa, no vieron en el pasado proceso de lo que es capaz el gobierno? Sin Marino Goyante, él mismo reconoce que no tiene posibilidades. ¿Qué es lo que Danilo Medina está jodiendo la paciencia? ¿Por qué no apoyan a Demósteres Martínez, que es el que tiene posibilidades? ¿Qué deseo definir la paciencia? En San Cristóbal, ¿por qué no van aliados? Y yo diría en las otras provincias que faltan. Si se firmó en 25, eso quiere decir que faltan 7 más. No recuerdo cuáles son las otras, pero el caso es que me llamó la atención que porque en San Cristóbal y en Santiago, sencillamente, no van aliados. Manden un mensaje de que tienen intenciones reales de competir. Indudablemente que, y justamente con esas dos provincias se puede negociar, es decir, que el Partido de la Liberación Dominicana apoya a Fuerza del Pueblo en Santiago y que Fuerza del Pueblo apoye al Partido de la Liberación Dominicana en San Cristóbal. Porque en Santiago todo el mundo sabe que el gobierno, porque no estamos hablando de candidatos, estamos hablando del gobierno. No, porque realmente el candidato del gobierno es malo. El ex ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, un fracaso. Como político y en la gestión, si él tenía algo, bueno, en Santiago, evidentemente, él está en Santiago, pero si él tenía algún nivel de ponderación positiva, la perdió todo en el Ministerio de Salud porque yo no había visto una cosa igual. Entonces, ¿eh? El cólera, el dengue, la muerte materna, la muerte infantil, muerte de neonato, la falta de medicamentos en todos los hospitales, todas las farmacias del pueblo vacías, no, 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 un paquete de gente se murió por el tema de la enfermedad catastrófica, medicamentos de alto costo, un desastre ha sido salud. Bien. Y es el que encabeza ese sector. Y entonces el sector del, el sector del que es el movimiento de los ciudadanos, recuerda que él es ministro de Salud Pública. No obstante, perdón, no obstante, parece que el PLD le crea una ayudita a Daniel Rivera para que gane. No, 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 ahí hay... Porque ellos dividen el voto poniendo un candidato que él mismo dijo que no tiene nada. Pero los PLDistas obligatoriamente van a apostar por su candidato. Por eso es que yo insisto que hay una negociación oculta. No, no, no. Tranquilo. Partidora, hay una negociación entre Danilo, Hipólito y Luis Abinader, ¿eh? Pero tranquilo. Porque los absurdos en políticos como Danilo Medina, yo no los acepto. Eso yo no lo creo, de que él es tan bruto, tan tonto. Él no lo es. O de que la torpeza y el ego se lo está comiendo. Eso no es verdad, ¿eh? Detrás de eso hay una negociación que uno se imagina cuál es. Uno piensa que es inmunidad por reelección y por quitarle el nunca jamás. Pero yo te digo bien tranquilo porque en Santiago también incide un elemento que tú no has tomado en cuenta. Y es que una buena parte de la gente que me sintió y que se fue del Partido de la Liberación Dominicana fue por el candidato. Y allá se dice que parece que el candidato no tiene toda la simpatía con Demóstenes. Que al fin y al cabo un hombre bueno como Demóstenes no se le cumplió cuando la presidencia de la Cámara de Diputados. Pero evidentemente que el manejo del candidato a la presidencia ya ha alejado a mucha gente con mucho odio y virulencia. En todo caso, tienen estas 48 horas para evidenciar qué posibilidades se dan de que puedan ponerse de acuerdo. Porque allí se sabe y lo demostró el gobierno que este no fue un problema del candidato. Mira, yo tengo la referencia, por ejemplo, de la alcaldesa, la chiampera alcaldesa de Tamborín, Indiana Domínguez. Ella sabía que se estaba enfrentando a Angiolín, que fue el que montó todos esos alcaldes representando al PLD y que lo traspasó al PRM. Y en medio de eso, Julio César Valentín se benefició de esa alianza, pero en gran medida Antolín fue el que montó todo. Entonces, si Antolín era el símbolo de esa alianza, ella la estaba enfrentando a él. Y dice ahí que la violencia económica que hizo el gobierno y que hicieron con los delegados y con todo lo que era posible fue extraordinario. De manera que todo el mundo sabe que cada candidato alcalde de la oposición se enfrentó no al alcalde del PRM, sino al presidente de la República. Y de hecho, las manifestaciones de dinero, fíjate que la policía electoral, para lo que se supone que la oposición ahora planteará una posición más dura. La policía electoral dejó que todo va a acontecer y todos lo hemos visto. Por lo tanto, mayor conciencia deben tener los partidos de oposición de que si van fraccionados en Santiago, que el gobierno lo ha puesto todo y de todo, y ganó todos los municipios. Entonces, fracasaría, entonces, tenemos que tener una gran proyección y Marino Collantes es una persona como para ya la pensión y el reflujo, porque no son sus grandes momentos. Y en el caso se puede intercambiar con el caso de San Cristóbal, que el candidato a senador del PLD ha tenido una mayor participación, tiene capacidad de soporte económico para la campaña, etc. Pero bien, ellos sabrán si se ponen o no de acuerdo, porque las lecciones están dichas. Lo que no se haga ahí es por una contradicción que persigue odios, resentimientos y cosas. Yo no he confirmado aún si los resultados finales, pero es pecaminoso lo que pasó, por ejemplo, en Barahona, que todo el mundo sabía que Noris Medina ganaba. Y yo vi una publicación como que ganó, pero no he confirmado, porque evidentemente, si a ella le faltó algo, fueron justamente los 2.000 votos del candidato del PLD. Y justamente entonces ahí se apoyó y se sigue apoyando como candidato a senadora Sabiñón. Para los fines de la senadoría. De manera que las puras matemáticas y la pura lógica, solo en asuntos que entran en contradicción con el avance político y la lucha política, salvo el odio, la conmiseración de los problemas personales, en gran medida ha afectado la oposición. Pero evidentemente, incluso en el peor de los casos, hay análisis importante de Rafael Céspedes. Hoy participó Francisco Javier en una interesante entrevista, en la que reveló que los puntos de la oposición no tienen que crecer tanto, porque ya estamos hablando de bloques para fines de lo que sería la primera huerta. Va a depender de cómo maneja su estrategia. Abel ha venido con una nueva publicidad, una nueva promoción. Se dice que parece que tiene influencia de Brasil y de Joao. Pero bien, en definitiva, ahí hay que ver la de Leonel Fernández y los ajustes que se producen. Y ahí era el proceso. Como dice él, lo que yo vi también en la entrevista, dice él también, no solamente Leonel Fernández y Abel Martínez, sino también Miguel Vargas Maldonado, que es la tercera pata. Y entonces, dice él, y así como hicieron ajustes ya, Abel Martínez y Leonel Fernández, también se esperan ajustes de parte del PRD. Porque en este caso, lo importante no es que crezca Abel o que crezca Leonel Fernández o que crezca Abel Martínez, hay que crezca los tres. Porque el crecimiento de los tres es que va a ser mayoría. Vamos a ver ahora si es cierto que habrá, en consecuencia, una verdadera coordinación. Porque en la explicación que hace Francisco Abel García, para que eso se haga una realidad, y que ahora para las presidenciales y congresionales, él volvió a reiterar que, bueno, valora como positivo el hecho de que, primero dijo, primero dijo, para poner como en contexto lo que fue su elocución, primero dijo que lo que pasó en las municipales no es vinculante con las presidenciales y congresuales. Y que tomando en cuenta esa encuesta, la que él estaba analizando, eso le da como resultado que si se verifica las encuestas presentadas por esa misma compañía, se ve un declive de la favorabilidad del posicionamiento del presidente Luis Abinadero. Por el hecho de que siguen impactando a la sociedad dominicana el tema de la delincuencia, el tema de la canasta familiar, el tema de la economía, y que ahora, diferente a lo que pasó un año atrás, donde el dominicano entendía en un 62% que el presidente había manejado bien, o había estado manejando bien el tema haitiano, luego del tollo que hicieron, ahora en esta encuesta, solo el 22% entiende que lo está manejando mal. Eso quiere decir que hasta los propios perremeístas entienden que el tema haitiano lo ha manejado mal. Aunque los propios perremeístas están asustados, y los propios perremeístas están siendo víctimas del alto costo de la vida y la inflación. Entonces, visto eso, dice él que la oposición solo tendría que aumentar 4.8% para ponerse a la par con el gobierno y competir. Y que en una segunda vuelta, porque ya el PRM hizo todas las negociaciones que tenía que hacer, y ya no tiene cómo subir. La oposición sí tiene cómo subir. Bueno, pero que para lograr esa proeza, porque no cabe la menor duda de que hay una ventaja de parte del gobierno, pero para lograr esa proeza, los tres partidos tienen que subir. Ahora el tema, no es ponerse a discutir de que si el Lionel, o si el PRD, o si Abel que está arriba, no, ahora es coordinar una oposición en la cual todos hagan una modificación de lo que había sido su estrategia de campaña, tras él destacar que en realidad ni Vargas Maldonado, ni Donel Fernández, ni Abel Martínez estaban haciendo campaña, sino que estaban acompañando a sus a sus candidatos a las diferentes posiciones, pero que ahora les toca a ellos renovar, cambiar, modificar su estrategia de campaña y además de que sea de manera coordinada. La gran pregunta, es la gran pregunta que se hace todo el mundo, ¿se va a lograr esa coordinación? Van a estar claros los PLDistas y los Fuerzistas que su oposición no es, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, su oposición no es el PLD o el PRD, o el PLD va a entender que su oposición no es el PRD ni la Fuerza del Pueblo y lo mismo el PRD, sino que hay que enfrentar y a pesar de que tienen sus diferencias particulares, tienen que actuar de manera unificada para enfrentar al gobierno, tener un discurso unítono, unificado, un solo mensaje para atacar las debilidades del PRD y del Lujo Binaguer. Si lo hacen así, evidentemente que dentro de un mes y medio vamos a ver un escenario diferente. Así es, nos vamos a una pausa ahora, el mundo, entonces seguimos con estos análisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!